¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Que no ve la mano arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo nuevo! ¡Dale! ¡Cuándo qué? ¡Y cuando la voz ya llora! ¡Cuándo yo me la arranco! ¡Y ella siempre me pide más! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Y baila cumbia! ¡Súmenle a mano! ¡Ah! ¡Cube! ¡Por DJ! ¡No! ¡Solano! ¡¿Como? ¡Como? ¡Medische! ¡Ey! ¡El que no levanta la mano está callado! ¡Dale, la mano arriba! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Súmenle a mano para la grita! ¡Solano! ¡Para mi amigo Fideo! ¡Está callado y te lo besó la qué! ¡No besó la freshmen! ¡Díjame el ritmo al DJ! ¡Oh! ¡Baila Zumbia! ¡El grito de las tíbales! ¡Y se baila con los balas y la vida! ¡De la calle! ¡De la calle! ¡Invasión levanta la mano bien arriba! ¡Todos los juzgados con la mano bien arriba! ¡Porque ahora nos ponemos románticos y románticos! ¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Para la gente de FEMPASIÓN! ¡Dice! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Varte bien porque dejan el marido ahí! ¡Varte bien, me seguimos! ¡Y si lo sabés, cantalo! ¿Cómo dices? ¡Me estás enamorando, me estás poniendo loco, desde el fondo en mi alma! ¡Eres la que he soñado, me estás poniendo loco, me estás enamorando con solo una mirada! ¡Y yo qué? ¡Y yo quedo playando! ¡Ahí va! ¡Qué, qué, qué! ¡Para la gente de FEMPASIÓN! ¡Y no qué! ¡Para la gente de FEMPASIÓN! ¡Ey! ¡Pintolando! ¡Las chicas DLC oficial! ¡Ey! ¡Pah! ¡Y con la mano bien arriba dice FEMPASIÓN! ¡Los ricos! ¡Hipatabú! ¡A tu novia zorra le cae por él! ¡Y mirá, mirá, mirá! ¡No hay la rosita, no hay la pandilla! ¡Los ricos! ¡Ay! ¡Sí vías, más bien arriba! ¡Los ricos! ¡Car Came Sigur! ¡Por favor! ¡Viva state!